Hasta por fin pude hacer un maldito Turbo ¡Oh! ¡Qué pedo con esa piedrota! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston Yo soy Chad Continuamos con este reto en el que nos quedamos de Mario Kart Double Dash para el GameCube Estamos jugando en la... En la dificultad más choncha muchachos En la de 155... Digo, ¡Ah chica! Ya le puse 5 de más 150 CC muchachos Ya ven que es la buena ¡Ah! ¡No seas mamón! ¿Cómo esquivaste eso cabrón? Pero bueno, ya quedan poquitas... Este... Pistas ¡Ay cabrón! ¡Pero en el segundito! ¡Ahí está ya! Pistas, pero pues bueno Además es que en el otro ya no se íbamos a alargar demasiado Pero bueno, en este continuamos esta onda Ya más tranquilos, más dueños de la situación Muchachos Así es que seguramente en el último terminamos muy mal Terminamos muy flojitos Terminamos como si no tuviéramos ganas de hacer las cosas, ¿no? Bueno, no sé, o sea, si tenía ganas Pero la neta se puso muy pelada esa onda Les comentaba en el video pasado que Es como si te subiera la dificultad de un chingadazo Así como de... ¡Ah! ¡Vas muy tranquilo ahí arriba, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Toctuguitas azules, rayitas, todo eso Nos contestó Jesus y toda la onda por andar de blasfemo y toda la onda, ¿no? Así que pues en esta tratamos de llevarlo lo mejor posible ¡Ay, shit! ¡Apenitas! Lo mejor posible para terminar bien, ¿no? La neta está... ¡Sí lo he logrado! ¡Sí lo he logrado antes de terminar todas las carreras! Inclusive en 150 CC Todas las carreras en primer lugar Pero no, me tomó un tiempo Porque no recuerdo que simplemente si ganamos esta Nos dan la versión... ¡No, no, 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 no! ¡Seas mamón! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Hijos de su madre! Pero es que uno no puede ir platicando con la bandita Porque de volada te distraes y ¡Órale! ¡Chingadazo! Por siempre ¡Bandita sea! Pero bueno, les decía Que sí he logrado esa hazaña De... ¡No, no, no! ¡Seas pendejo! ¡No agarran nada! Y es la última pinche vuelta Espérense, espérense, cálmense, pinche pedo ¡Cálmense, pedo! ¡Cálmense, pedo! ¡Cálmense, pedo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Bueno, les digo Sí acabé esa onda porque con ese... O sea, creo que logrando todas en primer lugar O algo así, se abre la copa La que es espejo Que se está todavía... O sea, si esta está difícil Otra está más cabrona porque pues te voltean las cosas Y pues no saben ni dónde chingados estás parado ¿No? Pero bueno, el chiste es este... Es lograr esa onda La jugaremos en el canal Pero no manches, son otra vez las mismas pinches carreras Y una y otra vez Esta la hice para que vean que Hay nivel, muchachos Que 150 CC Forever Tenemos nivel para jugar en lo más complicado Que la neta, he estado llorando en muchas de las carreras Pero pues... Es con una razón Ustedes vieron lo injusta que es la vida O sea, yo le estaba diciendo a Jesus ¿Qué te hice, mijo? Si tienes algo contra mí Cuéntamelo Dime Dime qué onda Y tómala Pum, pinche rayo Y te muevas al demonio, perro Ay, demonios Les digo Les digo Esto es de habilidad Pero también cuenta la suerte Y todas esas madres Que te pone el pinche juego Pero ahí vamos Estamos en la jungla del dinosaurio, muchachos Esta Normalmente No se nos complica tanto Pero no hablo en estos momentos Porque cualquier pinche cosa Ahorita Nos está volviendo loca Nos mata ¿Verdad? Mira, por ejemplo Aquí estos güey me pueden mandar a chingar a mi madre Pero Pero con una mano en la cintura Mira nada más Mira nada más Mira nada más Ay, joder Ya vieron a su güey Van en 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 Guerra en tres cabros Y yo soy el que está en medio En medio de la balacera Muchachos Ahí estoy yo Ay Espérate, espérate, espérate Hijo de tu madre Demonios Se puso muy agresivo El buen Bausa Vámonos Qué buena vuelta Demonios Ahí va Ahí va Eso Primera Primera vuelta La hemos conseguido, muchachos La hemos conseguido muy bien La hemos hecho perfecta Todo bien Todo bonito Todo coqueto Ya vi que muchos de la máquina No se van detrás de No Uy, no, no Ahorita no la cagues con eso Es que luego meto aquí el turbo Que voy acá derrapando Chingón Pero La neta no está muy Este Muy seguro que digamos Porque ya no tienes control Prácticamente del carro Bueno, al menos Hacia la otra dirección Vámonos Eso Mira nada más Sí Esa madre para atrás Estas no me sirven Ahorita mucho Chinga Digo no me sirven Y me la ponen El tamaño O si le extrañabas Cabrón Oye Viendo el mapa Vamos Llevamos una muy buena Ventaja Qué tranza Les dije que este No era problema Bueno Hasta ahorita Vámonos Tranquilo Si me voy por allá Es más rápido Supuestamente Pero Está muy complicado Lenta Muchachos Está muy cabrón Irte por el otro Caminito Porque es mucho más estrecho No sé Es monos Es monos Es monos Es monos Es monos Quería esquivarlo Pero Está muy cabrón Solo para mostrarles Muchachos Pero está muy cabrón La verdad Espérate Ay Pensé que iba a pegar El dinosaurio Y sí Bueno manches Llevo una ventaja Como de tres días Ahora sí Avientenme Tortuguitas azules Perros Demonios Cuando tienen que hacerlos Cabrón Se las guardan Ay no Muy adelante Así no vale la pena El chiste es que Haga un pinche coraje El hijo de su madre El chiste es que Se ponga a llorar Y que les diga Que la vida lo odia Cosas así Y se lo guardó Oye Estos cabrón Quedaron en último Rayos Wario y Waluigi Quedaron en último Nah Ya me los llevé De calle Muchachos Me los llevé De calle Mira nada más Pues sí De hecho Y de hecho También le llevan Un chingo de ventaja A Donkey Y a Bowser Qué loco Qué loco Vamos a ver Cuáles Faltan como dos Nada más Creo Ah no Tres Tres muchachos Tres Tenemos La montaña De Donkey Kong Eso significa Que como está En sus terruños Muchachos Me nos va a poner Muy complicada Pero yo también Soy de este terruño Soy Diddy Kong Y ya lo verás Ya lo verás Pinche Donkey A ver si no Te me pones muy agresivo Wait Si vamos Eh está Mira lo hice Lo hice Pude esquivarlo Muchachos Pude esquivarlo Que si me Yo creo que si me pegaba ahí La Toda la racita Me iba a pegar Como loca Yo creo que Hubiera terminado En último lugar Fácil Eso demonios Anticipa Esos asquerosos Movimientos Aquí está Cabrón Meter Ah De modo La patinada Muchachos Mira nada más Mira nada más No seas Pa' No lo veo Ay cabrón Ahí está Ahí está Unas pedritas Ahí vienen Tenemos que aflojar Un poquito El acelerador Porque si no Nos patinamos Hasta el demonio Eh Nos vamos Hasta donde quiera El chingado O la chingada Montaña Aguado Aguado Todo vamos bien Como van Mis contricantes Ah pues van Bastante El ejercicio Yo sé Ay pendejo No seas imbécil Aviéntalo Hacia atrás Esa madre Güey Que onda Como que Este Si me les adelanté Un chingo ¿No? Hubo golpes Allá atrás Yo creo que hubo Golpes muchachos Estoy casi seguro Hubo chingadas Allá atrás Hasta por fin Pude hacer Un maldito turbo Oh Que pedo Con esa piedrota Les dije Les dije Es que no Güey No Esto no es normal Yo no he visto Que a pinche Donkey Kong Y al Bowser Les pegué una chingada piedra Pero pues a mi si Porque dicen Este güey es clientazo El hijo de su madre Como no Como no Maldita sea Aparte va muy cómodo Allá arriba Va muy pinche tranquilo Vamos a ponerle un reto Al cabrón Es que no se vale No se vale Acepto los retos Me gusta Me gusta Ponerme a prueba Cada vez más Quiero ser mejor En lo que hago Pero pues no Dicen No Una pinche roca Y una Eso Si Si Porque no Y ahí viene El pinche Donkey Kong Atrasito Casualmente Sale esa madre Deberían de decirme Quien chingados Me avienta esa madre Deberían de decirme Quien demonios Es el pinche Jocoso Que de repente Dice Ah toma chavo Vamos a ponerle emoción A esta onda Hijos de su madre Pero es que también Esto ya es Venganza Total No se de quien No se a quien le debo No Ya Es que ya Aguanta 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 Y déjate pegar Déjate pegar Aguanta Aguanta Ahí está Ah la madre Pinche día de campo Las primeras dos vueltas Fue así como de Vamos Mira una montaña Ah mira ese cañón Se ve chingón Oh demonios Hay rocas cayendo Y la última Pinche Call of Duty Ahí Puros chingadazos Pero ahora me salvé O sea me salvé De dos Tortuguitas azules Demonios 126 puntachos Y los demás Ya no vi Por apretarle rápido Pero pues ahí está Ahí está Nos queda Esta carrera Y después La de La de La estrella Y ya Este de What a Colossum Me gusta más Su versión Bueno no es versión Porque es totalmente Diferente Pero la de El 10 Muchachos Chinga La del 10 Donde es como una Una de pinball Esa se ve chingona Me gusta mucho Esa Esa pista No sé Yo creo que me gusta más El concepto Porque igual está Larguísima Pistas de Wario Están igual de chonchas Que él Oh hijo de su madre Pasé cerquita Pasé cerquita Si le doy Si le doy Alguien A mi yo creo Ah Por andar Ah la Más ya empezaron Tan temprano Si también La pinche Primera vuelta Damos Y ya están De hostiles Malditos Malditos Planirán Mira hasta el ton Que está aquí Atrás conmigo Ahí está Oh no seas Maldita Ah la Chinga Ah la madre Pues es que Pinche Mierdo Están de acuerdo Que fue un golpe Muy pequeño No como para abrirme 4 kilómetros ¿Verdad? O yo soy el único Que piensa eso A ver pinche Virdo Tú me la debes Vámonos Guárdala Guardala Guardala Eso Shit No dará nada Empezale ¿Qué pasó? Mira Qué pinche Vuelta Caramba Recuperándonos Como los grandes Maldita sea Vamos a darle Porque si no Aquí no alcanzamos A nadie Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Estaba muy cabrón Eso Vámonos Ahí están Ahí están No están tan lejos Demonios Creo que esa fue una Mala idea Ay demonios Digamos Quién sé qué carajos Es eso Pero Pero yo lo dije Con toda una pasión Chingona No más Wario va a estar Delante Ah pendejo Para andar viendo El mapa Chingao Ah ¿Qué estoy haciendo De mi carrera Maldita sea Aguado 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 No seas mal Pinche Mono asqueroso Se cayó ese güey Se me ocurrió Hacer un pinche turbo Ahí Y si se cayó El cabrón Mira Se cayó Pues yo quedé En primero Que loco Nunca había visto Que se cayera ese güey En su propia pista Aparte Ay cabrón Bendito que están Esas madres invisibles Si no Me hubiera ido A otro pinche dimensión Ya No No A la madre No voy a llegar Si soy chiquitito No lo sé Mejor no lo intento Demonis 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 Ya estamos Ya estamos En la recta final Muchachos Recta final Pendejo Amiéntalo Hacia atrás Andamos un poquito Vamos a tener que Darle unas pinches Clases de De plaza sésamo De A ver Didi Adelante Atrás Lejos Cerca Me metes en problemas Cabrón Te das cuenta Lo que generas Si esa madre Me hubieran aventado Tres pinches Tortugas rojas Hubiéramos muerto Así que por favor En un futuro Si puedes hacerlo mejor Si te lo encargo Muchas gracias 9 segundos De ventaja Fue bastante Fue bastante Ya vieron O sea Ya nadie me alcanza Aunque pierda esta última Te dan 10 puntos Ese wey Siento que 116 Aspira ese cabrón Es más En esta La próxima De la estrella Podría quedarme Parado En la meta Y perder así Asquerosamente Y no pasaría nada Ganaría el primer lugar Pero muchachos Nosotros Queremos ganar todo Queremos ser Los mejores Mejor que nadie más Así que Estamos con todo Por la última El último Prima No me toques No me toques Porquería No Me vieron Son muy cabrones Estos weyes Pero me los voy a chingar Algún día Porque me acabo de caer Que pindijo Maldita sea Es que Ese honguito Fue muy mal lanzado Muchachos Muy mal lanzado Y me regalan más Dice Órale Pendejo Caja Ah demonios Ay por fin Creo que le avientan Una azulita A alguien más Y ese milagro Milagro de la vida Pues no sé Pero Si se las aplicaron Se la cascaron bien Tengo miedo Muchachos O sea ya vieron Que ganamos Porque ganamos ¿No? Oh la madre Pero Tampoco quiero ser Tan pinche fácil Tan Regalarles esta victoria Preferiría yo Quedarme con estos Diez puntos Y decir Que chido Tengo el poder Vámonos Písale Písale Ay wey Voy a la velocidad De las tortuguitas Um Que buen golpe Quítese Perrin Quítese Mira nada más Que buena No lo tires No lo tires Cabrón No lo tires No lo tires No lo tires Vámonos Uy Se lo guardó Me lo está guardando De recuerdo El cabrón Si es así Nomás Que inteligencia artificial Tan más cabrona Muchachos Uy wey No 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 perrin No me lo Concretaste Cambio Ah shit Oh no 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 Por tratar de pinches Este agarrar cualquier cosa Oh demonios No seas mamón Es que también Muchachos Y por qué no le di a ese wey Si venía atrás de mí Pinche chango Asqueroso Ya bien hostillo Es que muchachos Sacan lo peor de mí Esta madre No seas mamón No 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 seas mamón Por qué no seas mamón Por favor No seas mamón A ver changuito Nos queda una vueltecilla pía Para darle Más power Vámonos Ahora sí por adelante Sí me sale Sí me sale Sí me sale Ah una estrellita Es que una estrellita Qué tonto Es que ya Cuando ves tantas cosas En el suelo Ya no te detienes A ver qué demonios es Y qué Si es bueno o malo Si está chido No Sí está muy cabrón Sí está muy cabrón Mientos le di a esos weys Tenemos que agarrar Esta ventajita Muchachos Tenemos que agarrar Esta ventajita Y extenderla Hasta el final Yo digo que sí Yo digo que sí se puede Vámonos Uy Lástima que este juego Es tan cortito Muchachos ¿Se dan cuenta Que son muy pocas pistas Son 16 pistas O sea Apenas para el inicio Yo creo que estuvo Pensado más Como para Juegalo con los Juegalo con los amigos Y rólalo Así como yo Les decía Que le hacía Cuando era niño Así que a lo mejor No está pensado No está basado Este juego Ay no seas pendejo Ay no seas pendejo Diablos Ya la andaba Calabacía anoche Ya ven como Nos la gastamos Venga A coronarnos Tendría que ser Un verdadero Un verdadero Una verdadera Justo lo que está Diciendo Es una verdadera Idiotez Para que yo Perdiera esta Carrera Pero mira Ni siquiera con esa Tenía que aventarme Unas siete Azulitas Para poder perder Esta madre Vámonos Si Lo hemos conseguido No a la perfección Incluso con un cuarto Lugar asqueroso Ahí Pero bueno Ahí está Muchachos Ahí está ¿No? Yo digo que Estuvo muy bien Para lo que fue ¿No? Supongo que Mira 146 puntos Solo perdí Cuatro puntitos Cuatro puntitos Son nada Cuatro puntitos Son nada Demonios Así que Esto fue Una victoria Totalmente Yo lo veo bien Yo lo veo Como una absoluta Victoria ¿No? Vamos a que nos Premien A que nos den Nuestra coronita Que nos den Nuestros pesitos Y nos den Nuestra despensa Con la que ganamos ¿Cómo chingados? ¿No? ¡Vamos a bailar Muchachos! Lo hemos conseguido Fue una buena carrera Fue mucho nivel Ya vieron que Esos son mis favoritos Para jugar Ah, perdón Baby Kang Pero también Te dedico a ti Este triunfo A la Baby Kang Y también A todos los Que nos están viendo ¿Cómo demonios? Lo hemos conseguido Muchachos Qué orgullo De que todavía tengo Todavía soy digno Como diría Thor De conseguir Mira nada más Qué bonito Demonios Sí, ponle que sí Chat Forever 146 puntos Tendría que hacerla perfecta Pero bueno Eso ya Ya ocurrirá En alguna otra ocasión Pero hasta aquí Dejamos esta serie Muchachos La dejamos muy bien Según a mi parecer La dejamos muy bien La dejamos así Entera ¿Cómo demonios no? Cumplimos el reto Lo ganamos No a la perfección Como les dije Pero bueno O sea Se hizo el esfuerzo Y lo conseguimos muy bien Bueno Eso a mi parecer Bueno Yo me voy con un buen sabor de boca Vaya Demonios ¿No? Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Te gustó Ahí en el canal Tenemos más de Creo 50 series Ya es un chingo 50 series Para ver ahí Todos de juegos Y todas esas cosas Muchachos Son demasiadas Y las que vienen Todavía vienen muchas más Ahí les encargo Chequen la lista De reproducción Están todas ordenaditas Todos bonitos Para que ustedes puedan Disfrutar De mis videos Yo regresaré Mañana Con otra Con otra serie Y en unos días Empezaremos otra Porque esta ya se acabó Empezaremos otra serie Muchachos Yo soy Chad Muchas gracias Por haber estado aquí Viendo estos videitos Nos veremos Bye Música 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 Música